La sal del tiempo La sal del tiempo La sal del tiempo A que se adentren las muchachas buenas Y había el silencio que mastica el pucho Llevando siempre la mirada cuenta Dicen que dicen que una noche oscura con su cuchillo Desojó la espera y entonces solo para siempre solo Largó el cansancio y se mató por ella Malevo, te olvidaste los bolillos y los anhelos de tu vieja Malevo, se agrandaron tus hazañas con la copa de ginebra Por ella, tan solo por ella Dejaste una huella de amargo rencor Malevo, te aqué triste Jugaste y perdiste Tan solo por ella que nunca volvió No, no, no Man, no, no Sé que焖 ofendoro